Con un overol color amarillo y con la leyenda de interno del Cerezo Estatal, entró al recinto de los juzgados del Distrito Judicial Morelos, el piloto Francisco Velázquez Amaniego, quien enfrenta cargos por los delitos de homicidio y lesiones imprudenciales, con el rostro triste y portando un collarín debido a las lesiones producidas en el inlamentable hecho. Tras un pequeño interrogatorio por parte del asistente del magistrado, el imputado indicó ser originario de Agua Prieta Sonora, que cuenta con 51 años de edad y es mecánico de oficio. Además explicó que es casado y tiene como estudio hasta tercer grado de secundaria. En su declaración, el señor Francisco Velázquez Amaniego declaró que la empresa le pidió declararse culpable. El imputado dijo a la juez que la empresa de Molichon Chau en voz de Eliud Castillo le pidió que dijera que él hizo la rutina diferente y que había bebido mucha cerveza de más. Hecho que es mentira, recalcó el acusado. En breve el señor Velázquez declaró que en el momento de la tragedia previo a ser la última rutina se sintió aturdido, al brincar su casco lo golpeó y quedó inconsciente. Luego, al ser detenido por el Ministerio Público, confesó que pidió el teléfono para llamar a la empresa a fin de que respondieran por él. Recalcó que le marcó a Eliud, ya que tras el ocurrido nadie se preocupó por él. Mencionó que esta persona le dijo que declarara que hizo una maniobra equivocada y que había bebido cerveza, al fin que ellos lo sacarían de la bronca. Ante este testimonio, el señor Velázquez Amaniego aclaró que se quedó confundido, por lo que aún no logra comprender por qué lo han dejado solo. El Pueblo TV